Música Aparezco y desaparezco Tú me observas desde lejos Inquietantes movimientos Una vida más un sueño Aparezco y desaparezco Tú me observas desde lejos Inquietantes movimientos Una vida más un sueño Solo me queda cantar Y que llegues a escuchar No me revuelco en mi mal Es un tratado de paz He de recapitular Sanear mis cuentas Y ese pasado mortal Sálvese quien pueda Hoy lo puedo admirar Desde una barrera Carrera sin final Camino al destino fatal Dios mío, ten piedad Y misericordia Y misericordia Carrera sin final Camino al destino fatal Dios mío, ten piedad Dios mío, ten piedad Y misericordia Solo es otro viernes más Y en verdad de la gloria Y en verdad de la gloria Gracias por aclarar Así en mis historias Lo que hubo de pasar Para alcanzar la concordia Una revelación Una revelación Acto providencial Me libras del mal Me libras del mal Me preguntas que tal Asombroso y letal Tu poder sin igual Manifestado aquí Entre líneas de paz Manifestado aquí Entre líneas de paz